Profe, si no resuelve esto, le irá mal en el amor. A ver chicos, ustedes sí que se pasan, de verdad que son la muerte, ustedes son lo máximo. Mira chicos, si ustedes me envían un maleficio, una maldición así, entonces yo no puedo pasarla desapercibido, necesito resolver todo lo que sea necesario para que no me vaya mal en el amor. Así que vamos a resolverlo, mira. Con 1 y 49 me tiene que dar 8, con 16 y 9 me tiene que dar 7, con 25 y 4 tengo que hallar el valor de X. Yo necesito combinar los números de los extremos de cualquier forma para hallar el número que está en el centro. Pero recuerda que la operación que yo escoja debe cumplir en cada una de las filas, debe ser la misma. Así que si tú puedes operar de alguna manera, está bien, hazlo, tómate un tiempo y luego verifica lo que voy a hacer aquí, ¿ya? Puedes intentar con suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, opera con todas las operaciones que tú quieras y en este caso la solución sería esta, mira. Como ves, los números de los extremos tienen raíz cuadrada, así que nos vamos a ayudar de la operación de la raíz cuadrada. Mira, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 49 es 7. Mira, aquí tengo 1 y aquí tengo 7. Te vas dando cuenta, ya mira, con 1 y 7, si yo lo sumo, obtengo ese numerito. Te das cuenta, o sea, aquí ya tenemos una clave. 1 más 7 me da 8. Necesito verificar que en la segunda fila también cumple lo mismo, mira. La raíz cuadrada de 16 es 4 y mira acá, la raíz cuadrada de 9 es 3. Mira, y si aquí yo sume, aquí también tendría que sumar. Y nos damos cuenta que, obviamente, si yo sumo 4 más 3 me da 7. Significa que esas son las operaciones que vamos a utilizar. Raíz cuadrada y suma para hallar el valor de x. Calculamos la raíz cuadrada de 25, que es 5. La raíz cuadrada de 4, que nos da 2. Y recuerda que estamos sumando. Sumamos 5 más 2 y esto me va a dar el valor de x, que es 7. Ya no me envíen más maleficios ni maldiciones, porque yo necesito que me vaya bien en el amor. Así que, chicos, por favor, ya lo tenemos lo máximo. Y no...